No, cervezas, güey. Entonces, pues, valió verga. Gama, madre santa, güey. Verga, sí, ¿no? Para que no nos dé miedo, güey. No sé. Tampoco quiero. ¡H! Perfecto. Español, jolines, tío, jolines, macho. ¡Oy! Pídelas. Las podría pedir por rapa. Eso sí, güey. La fe te las podría pedir. Hola, mi esposa trae, güey. No, no me metan. No, no me metan esas cosas, güey. Nel, no, Nel. Mañana viajo temprano. No, por favor. Salte. Salte, pensamiento de ebriedad. De este maldita, de esta mente, güey. No, pide. Nel a la verga, episodios. Vamos. A mí le trae falta otro, güey. Tiempo de juego del... ¡A la ver! ¡Dos horas! Verga, güey. Hubiera empezado antes. ¡Oh, my God! Saquecito. No tengo, mi amor. Mayo 12. Hola, me di cuenta que me buscaba... de que buscabas historias mientras veía a un youtuber jugar el First to Phantom Carson House. Ajá. Lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenían aproximadamente 24 años. Se siente un poco extraño contarle esto a alguien debido a lo raro y absurdo de la situación, pero siento que hacerlo podría ayudarme a procesar mis recuerdos. Sabía que compartir esta historia en cualquier otro lugar sería una idea tonta porque la gente diría que estaba mintiendo. Mientras escribo esto, esta fue la experiencia más aterradora de mi vida. Soy Jack Nelson, tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal. Solía ser un vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del Pacífico. Kilómetros y kilómetros de un denso bosque gestionado por el servicio forestal. Tenía un salario que me permitía llegar a fin de mes, pero no me podía permitir lujos como restaurantes, buena ropa, etc. Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre. O sea que no fue ningún logro. Se la invitó el papá, no mames. En que esa casa rodante era lo único que sentía como un hogar en ese momento. Esa vez me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales. No era un problema para mí ya que vivía en mi casa rodante y me gustaba viajar. Me despedí un poco y me fui a la nueva ubicación. Era un viaje de dos horas. No va, ves, güey, la casa rodante, güey. Está dos, dos, güey. Mirá, eh. En dos horas sí llegan las chelas. No, ya sé, güey, pero en cuanto me las voy a tomar, güey. Es que me caga. Esto se debería de pausar, güey. Gracias, déjame leer. Maldita sea. Ok, a ver, vamos a ver los mensajes. Mitch Scott. Madre. Dos horas un sexto. No, pues, o sea, llega y de ahí me lo tengo que tomar, güey. Cállese, cállese. Felicitaciones por la transferencia. ¿Te sientes listo para el cambio? Solo te contacto para contarte que fuiste asignada a la Torre 11. Bienvenido a bordo. Soy Mitch, por cierto, de Iron Bark. Gracias, Josh, me contó mucho sobre ti. Espero conocerte pronto. Acabo de conseguir mi ID hoy. El turno comienza el día 12. Suena bien. Ahí estaré. Algo que necesites saber. Tengo tus papeles. Solo trae tu ID. Josh me ha contado que el trabajo no es nada nuevo para ti. ¿Puedo hacerte solo una pregunta? ¿Seguro? ¿Por qué escogiste ese trabajo de primeras? No sé cómo contestar a eso. Solo disfruto de la emoción. ¿O solo falta de ella, supongo? Lo siento. Simplemente le hago esta pregunta a todos los que entran a esta área de trabajo. Las personas entran para distraerse o descubrirse a sí mismos. Solo para que luego se vayan sin avisar. Supongo que estarán mejor en un cubículo. Para ser honesto contigo, entré a Iron Horse el año pasado sin saber qué esperar. Pero me he vuelto más solitario. Personalmente no puedo con la vida en la ciudad. Aquí es donde pertenezco y estoy seguro de que me adaptaré muy bien a Iron Bark. Bien, espero que te vaya mejor que la última chica. Me estaba aguantando la puta risa cuando estaban escribiendo. Güey, ya bájate del columpio. Qué pendejos están, güey. No, mames, estaba así, güey. Por eso tuve que poner el pinche mod de mod, cabrón. Porque no, mames, y otro puto ese, güey, está en la mencedora contando. No, no, mames, güey. O yo me lo imaginaba que hablaba así, de repente volteaba y decía... No, pues es que cuando estaba acá, mira, veía que todo estaba bien y así... Agárrenlo. Así, oye, ¿hay alguien contigo que te pueda sujetar en la cabeza? Diles que te agarren, cabrón. Bueno, en fin. Se me ha olvidado. Reírme de eso. Mis imágenes, ¿y si estás? Saludos. Ahí después escuchas tu parte para que veas a qué nos referimos. No le puedes asesinar mi camioneta. Así que llegarás un viernes simplemente teniendo tu camioneta detrás en el estacionamiento de grava cerca de la puerta D. ¿De acuerdo? Y desde allí irás a pie. Toma el camino de Gold Creek. Desde allí te tomará un par de horas hasta que llegues a tu torre. ¿De acuerdo? Gracias. Probablemente veas a Bill en la puerta. Solo muéstrale tu ID. Y ahí va la Keila, güey. Este nuevo gerente regional es un imbécil. Sinceramente, a veces pienso en que me gustaría tener un trabajo como tú. Despertando con la naturaleza lejos de la gente y cobrar solo por ver pasar el viento. Ver, este es el clásico que te dice. ¿Qué, güey? Pues si tú nomás estás jugando videojuegos y te pagan. Desearía que mi trabajo fuera así de fácil, cabrón. La verdad, tú ves suficiente de este trabajo. Seguramente te acompaña en la próxima temporada. Como dije, siempre eres bienvenido aquí. Bienvenida, supongo. Avísame si necesitas que hable con George. Definitivamente es el momento para un cambio. Hablando de cambiar. Ironbark. Están asignando Ironbark el próximo mes. Los siguientes después de Rosberg. Sí, escuché que tienen cabañas de empleados más grandes y menos campistas. Llámame. Con papá, te llamaré luego. ¿Cómo se ve? Sigo en mi camino. La que me vete aquí, se pincea una llanta hoy. Este, de todos los días. ¿No es tarde? Si es que no me muero de hambre antes de llegar, estaré bien. ¿Ya pasa, Rosberg? No, ¿por qué? Mata madre. Me van a volver a enviar otro puto mensaje, güey. Qué bonito, güey. El paisaje, güey. ¿Eh? Muy American Truck. Las mensajes mientras tú... Es lo que hago, güey. ¡Ay, güey! Madfaka. Puedes ir por el barranco, ¿no? No hay... No hay un hueco, mi amor. Si hago esto, nada más choco. Ah, pero casi no tengo gasolina, por lo que veo, güey. Ah, Chile, que mande más mensajes, cabrón. No querrá cargar gasolina este, güey. A ver, Gaby, el restaurante del que hablaba acá. Y la... Espérate, ¿cuál, cuál restaurante? Ya llegué. Recuerdo que hay un restaurante pasando por Rosberg. Tienes las mejores amores de la ciudad. Tienes que probarla. Realmente podría tener una buena comida antes de comenzar. ¿Ok? No seas mamón. Se me atoró la troca, güey. Ya lo buggeé. ¿Qué pasó? ¿Ve a este güey? Hola, mi amor. Bienvenida a Twin River Dinner. ¿Cómo estás hoy? Bien y todo muy bien. Gracias. Siéntete libre de tomar cualquier asiento que quieras. Muy bien. Aquí al lado de este güey. No puedo. Ok. Ah, qué rico una hamburguesita, güey. Buenas noches. Soy Bárbara. ¿Estás listo para pedir? Hamburguesa con cazo y patatas fritas. Una coca grande. Uy, ya lo patrocinan. No, no es luz de fresa. Eso será todo. Gracias. Genial. Traer la comida tan pronto como esté lista. Solo dígame si necesita algo más. Lo haré. Como niño chiquito, güey. Es nuevo capítulo, sí, mi amor. No me ando. Vienes de un viaje. Tienes que mear. ¿Estás de acuerdo? Y creo que tenía que mear definitivamente. Ya terminé a la... Una lavadita de manos, claro. No tiene para agachar así, güey. No, ya no puedo recoger mis cosas, güey. Maldita sea, güey. ¿Qué tal está la comida? Él solo me miró fijamente. Hola, amigo. Por favor, déjame solo. Pues no sé, supongo que tengo que esperar mi comida. Ahí viene la doña, mira. Ah, trae guarache del chingón, eh. Mira, guarache del antiderrapante. La molesta y vierta, güey. Ah, pues ya sé por qué dura dos horas esta mamada. Entonces, terminaste yendo, ¿cómo es tú? Estoy aquí, sigo comiendo. Eso está muy bueno. Disfruta de tu comida, sí está muy buena la cuenta, por favor. Perfecto, ahora vuelvo, gracias. Te lo dije. Y 13, gracias. 45, medicitos. ¿Cómo estás, perro? Gracias por tanto apoyo. Ah, la madre. Aquí está la cuenta. Son 50%. Pues total, chinga eso, madre, güey. Gracias por la generosa propina. Muy bien. Un día largo conduciendo, ¿no? Así no te diriges. Me dirijo al norte a hacer un envío. Y tú, soy un empleo del parque estatal de ámbar. Así que es verdad. ¿Qué dijeron sobre lo que les pasó a sus niños el otro día? ¿Qué? Me tengo que ir. ¿A cuáles niños, güey? Pareces un poco perdido. No sé dónde te diriges. O sea, perfecto. No sé de qué no existían esos trabajos. ¿Qué haces? Trabajé, gimnasio, analista financiero para una gran compañía del centro. Me gusta tu trabajo. Así es un reto. No te preocupes, estoy seguro. Vea, gente. Si esto no jala... Me va a tener que ir a pata, güey. Ya mamamos. Ya mamamos. Ya mamamos. Ya. Este... Eh... En la madre, güey. Y ahora, güey... No lo puedo empujar. Una disculpa, señores del juego. Suelo jugar las cosas de manera diferente a los demás. Este... Ups. Chinguazo madre, sí, pero pues apenas estamos empezando. Está bien, qué bueno que chingó a su madre ahorita. No hay pedo, no nos tenemos que parar a leer ni nada. Llegamos a donde estábamos, mira, sí. Así. Y la cerveza, ¿cuál cerveza, mi amor? Aquí ya vamos cerquita, ¿verdad? Mira, de aquí sí se echa pa' un lado, güey. O sea, aquí sí jala esta madre. Deja hacerte pa' delante, puyos, pues si no, no vamos a salir ni tú ni yo. Ve, te voy a partir tu madre, güey, ¿eh? ¿Qué uso de inglés? Yo manejo del otro lado. Ah, ahorita sí está la verga su camper, güey, pero no va a vuelta. Seremos alguien normal. ¿Alguien común? ¿Alguien común? ¿Alguien común? O sea, aquí no, sí. Ahí está. Y como pinche padrote, mi amor. ¡Ay, no más! ¡Don verga, güey! ¡Sí, mi amor! ¡No! ¿Qué onda? Espérame, amiga. ¡Héctor, está a 22 mesesitos! Que si se la echa, sal de la mesa a dos. ¡Véanle! ¡No mames! ¡Oh, my God! ¡Es terror, güey! ¡Es terror! ¡Se los juro que es terror! ¡Esa era para TikTok, nada más! ¡Saludos, TikTok! ¡Ay! ¡Puta, ahora hay que esperar a la ruca que venga, güey! ¡Ah, pues, hay cuando quieras! ¡Buenas noches! ¡Sí, claro! ¡Ok! No se cansará el brazo, ¿no, hombre? ¿Es una pinche riota? Gente, tenemos un problema ahora, güey. Quiero decirles que valió verga otra vez. ¡No, no me puedo levantar, güey! ¡Ah, llegó rápido! ¡Ok, mi amor! O a lo mejor no me tenía que parar desde el inicio, güey. Espero que me pueda levantar. No me puedo levantar todavía, ¿eh? ¿Qué onda, güey? ¡Ay! Sí, estaba muy buena la cuenta, güey. Me salió un anuncio en X mañana en la Copa Banorte. ¡Claro, mi amor! Pues ahí vamos a estar echándole la narración. La narración profesional, por supuesto, güey. Pero, no, mija, el 15, güey. Ya no se ha chiflado. De nada. ¡Ah, ya puedo! ¡Ah, ya puedo! Dime que me la puedo llevar, cabrón Por favor, juego Haz posible esto Haz posible este sueño que tengo Dime que me la puedo llevar al acampamento Por favor Chingada madre Ya no puedes pasar, amiga O sea, ya todos los de adentro se la pelaron Cuentos gratis, ¿eh? Nomás les digo Acá, güey, gente Maldita programación, güey Creo que hasta ahí llega Bueno, continúa nuestro viaje, gente Por favor Seriedad Recuerda que no restaría que estoy Sigo comiendo, esto está bueno No, ya se metió, güey, ya, vámonos ¿Qué hice? Te lo dije Yes, sir Están muy románticas las rolitas Tengo para andar bailando acá pegadito No quiero a nadie buscando los horrores que vienen esos bosques Es que, güey Lo que era de la canción Lo que era de la canción Aquí en la entrada Aquí en la entrada, ¿verdad? Ya Steamgrass, 234 mesitos Un horno de mi casa robante por el camino peatonal Ah, una disculpa Esta comida me recuerda a ver Ese membro de la casera que estabas hablando Puede que tenga la oportunidad de sumergirme en él El arte de la cocina en el nuevo mirador Missing person, mira Eran los niños de los que hablaba este güey Ok, dice que le tengo que mostrar No mames, eso no me lo esperaba, güey Ah, su puta madre, güey Oh, fue la sangre ahora sí, güey Ah, su puta madre Madres, güey Ahora sí salté pa' que vean, güey No me lo esperaba, pero para nada Santo cielo, me asustaste Pensaba que eras uno de ellos Uno de quienes Que Dios se apiade De cualquier manera puedo ver tu permiso, por favor Eres Billy, ¿cierto? Su recién transferido a la Torre de Vigía Es correcto No sabía que estábamos contratando esta temporada La verga, güey What the fuck ¿Vieron? Espera, déjame verificarlo No seas mamón Cerrar, le vamos a meter el chip No tiene un bolillo Por aquí Oficial Ok, colega Está listo para ir Está asignada a la Torre de Vigía 11 Sí, dice que le tengo que mostrar Sí, por primera vez salté, güey Lo acepto Me disculpa por la confusión Tenía la impresión de que la Torre Quedaría sin personal por la temporada Pero aquí están tus llaves Deja que ahora la vaya por ti Gracias Dado que llegaste tarde Puede que también necesites esta linterna Ten cuidado Toma esto Espera, espera, espera Bienvenida, marco La gracias Dicen que era optimizar el software de informes Han mejorado el sistema de comunicación Y algunos parches de seguridad muy necesarios Sin será, puedes conectar la Torre 12 Durante tu trabajo Un sujeto bastante agradable Él será tu contacto más cercano En caso de alguna emergencia Solo un consejo No te alejes media milla O más al norte de tu torre Porque bosques peligrosos en esa dirección, amigo Lineses rojos y osos Asunto desagradable De acuerdo No seas mamón, güey Pues si cabe, ¿no? ¿Qué güey cree que no cabe? No, hombre, mi amor No le saben No le saben Ay Recordé que Mitch decía que iría a pie Pinche Mitch tampoco le sabe ¡Viene, viene, 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 viene! Chingados, no pasa Tiene que ser patín, gente No me lo dejo estacionado Perfecto Muy bien Muy bien No te puedes quedar ahí No estaba muy orgulloso En mi conducción ¿Y cómo prendo la linterna, güey? Con F de foco No mames Va caminando así ese güey Y sale mi amor Dejé mi voz en la casa rodante No mames Que me tengo que regresar Ya sé por qué dura dos horas Mi bolso Mi bolso Ok, no me llevo No se me olvida nada más, cabrón No se me olvida nada más 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 Oye, pero tiene demasiado Creo... Creo que le metieron mucho el efecto granular ahora. Torre 11, es una torre de electricidad. Torre 11, la institución de las puntos mías, Gold Creek Trail. Viven en esa torre, no era un trabajo glamoroso. Imaginar estar aquí solo durante largas semanas no es para cualquiera, pero siempre he tenido una visión por el aire libre. Subí las escaleras hasta la cima de la torre. Una vez estás en la cima de la torre otra vez buscar incendios o cualquier cosa fuera de lo común. La cabina se llena de madera dándome una sensación de comodidad. Por fin está en mi nueva casa por los próximos meses. Olvide encender el generador primero. ¡Chingas a tu madre! ¡Puta madre, gente! ¡Chingas a tu madre! Olvida muchas cosas. Así como que la bonita es muy olvidadiza. ¡Gracias y a tu madre! ¡Gracias! 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 a ver, caixa de puta ¿Esto qué madre es, güey? Va a medir el aire, supongo. Como una veleta. Estática nada más. Osborne FireFounder es como una brújula gigante del tamaño de una pizza. Ajá. Lo usamos para detectar el fuego en el mapa. Car chingacón que para detectar, güey. What? Vea, bien suicida. No, espérate. Ok, no pasa nada. Eso es bueno. Ahí hay que meter... Ahí hay que meter madera primero. El micro. Una coquita, mi amor. Dice, todo lo que deban de seguir. Estas instrucciones. Luces apagadas después de las 12 pm. Después de un cada sábado. Dice, el system password. Dice nada de invitados en la... De esta. Iron Backtower number. Ok. Entonces es 11, güey. Ah, chingga. What? Ah, ok. Entendí. Tú trabajas en la torre. Sí. Solo si estás tú conmigo, mi amor. Muy bien. Hola, soy Ismael, tu asistente virtual de confianza. Está aquí para divertirse a que me haces rendimiento. No mames, güey. Click ahí, tienes un dato aleatorio. La selva amazónica perú. Salmente por el centro de género del mundo. A menudo, señor. Ok. ¿Cómo va su día? Va bien. ¿Qué piensa hoy? Click aquí para un dato aleatorio de la Antártida. Te dejan tus mamadas. Click aquí para ti. Ok. Es el mapa de los senderos del parque estatal Dynamark. Si estás planeando una excursión con la distancia de problemas, simplemente quieres explorar la belleza del parque desde la comunidad de tu pantalla. Estoy aquí para ayudarte. O sea, nosotros somos estos, güey. All Radio Tower. La Torre 2 es la del vato este. Gold Lake. Yo creo que de aquí no me voy a mover, güey. Como quiera, güey. Ok. ¿Play? ¿Qué es esto? Vale, ¿qué es esto? Para enfrentarte a sonidos y pasártelo. Genial, buena suerte. Y apunta la cabeza. ¿The fuck, güey? No mames, vueltas como en Kino, carnal, eh. What the fuck, güey. No mames. No, pues con razón dura dos horas, güey. Este pedo es goti, güey. Qué bueno, se muere, güey. Mira, vida. Mira, vida. ¿Habrá un final? No mames. No mames. No mames si le doy. Mata a todos, es lo que quiero, pero no sé dónde están. Supongo que también tienen que venir por mí, ¿no? Han de haber seguido, güey. No, esos güeyes están atorados. Let's giralos. No, esos no. Jol8... No, esos güeyes están atorados. Oh. DGM 2. O será hasta que me mate Si viene el competitivo Ateris Ateris juego de zombies culero Mira Mira estos zombies se ven mejor que los de Kodka Me llamamos gente O no Son muy buenos en este pinche juego Para que vean que de vueltas Como aquí no funcionen en todos lados Ahora pues Que no le doy Ok Un poco emocionado Una disculpa Bienvenido al avanzado software de informe Eh Soy Jack No es que no te voy a ir a la torre así de nuevo Mmm Se voy a hacer el Connor No sé de trabajo Tenía que cubrir tu área hasta que llegaras Y ahora que te trae Nuestro paraíso de torres Un cámara experimentada Un cámara experimentada Ya veo por qué Kitsch te ha escogido ¿Tienes algún incendio? Eh No La temperatura está a punto de expumar No querrás sentarte Ok O sea yo pensé que incendio De que la madre se estaba Se iba a quemar ¿Vale? ¿Vale? Ha ha ha. La ventana debe estar en el entranque. Una ventana. Ha 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 ha. No hay한� keep, hay mucha gente en la shack. Eso es todo Marley hizo. En la guay, la ventana, que es en la guay. Se fue... Una grita... De todos modos, debes irte a ese fuego. No quieres entrar en el estómago. El gasolina debe estar en tu cabina, pero si no, puedes siempre grabar tu almacenamiento de la almacenada de la almacenada. O sea, ¿no había leña entonces, güey? Gente... ¿Qué? Pues ¿dónde verga hay leña? Pues no hay leña, güey. En el cobertizo de abajo, pero pues dice que no hay. Bueno, y vamos otra vez para abajo como pendejos. Pues es un tronco, no puedo acceder ahí. Supongo que acá. Ah, que hay leña, mi amor. Ya decía yo. ¿Y esto qué es? Otro generador, ¿no? Mira, aquí hay otras binoculares, macerillos, cable. ¿No hay una casita enfrente? ¿Es la 12? ¿Es la de ese, güey? Esta. Esta. Ok. Ok. ¡Eh! 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 Está acomodando el de este, gente. ¿El informe de la noche? ¿Pero pues sí? ¿Qué informe? ¿Qué le informa? ¿No hay reporte por la noche? Me lo mejor iré a ti, entonces. ¿Estás en Iron Bar que está seguido a reportar cada noche antes de cerrar sesión? No quieres acción a Hitch en tu primera noche. ¿Temperatura? ¿Estás editado? La temperatura, la condición del aire, la condición de esta mamada. ¿Número de híqueras, tío? ¿Reporte por...? Ok. ¿Te estás mamando, güey? Pero pues... No seas mamón, güey. A ver. Ok, 19. ¿La temperatura? Verga, güey. ¿La temperatura? 46.6 46.6 19 nudos Y... Despejado 0 Y nosotros nos llamamos Jack Voy a desconectarme por hoy, torredos de fuera. Yo no tengo insectos. Buenas noches. Se volvemos mañana. Así, sin mover las cosas ni nada. Simplemente acuéstate y... No, 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 no. Sí, no, 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 no. No, 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 no. No. Tenía que ir al baño. Conor... No mames, que para ir al baño Tengo que ir hasta abajo Vete a la verde Estar fuera de mi cabaña me dio una sensación extraña Espacio para orinar Ah, no mames, desde ahí arriba Ok, tiene sentido No quiero imaginarme que hará con la caca este güey Goti, ¿eh? Noche 2 Sorbito, eres solo tú y el viento y el tiempo pasa volando Y se sabe la de Chambiare, ¿no? La verdad sí que tenía razón Como que no se ni verga este güey Otra foto, ¿cómo no, bebé? ¡Seguete! ¿Qué? ¿Qué? ¿Nobody bothers to get a camping permit these days anymore? ¿You have eyes on the smoke? ¿Dónde estás? In a sterling table, spanish, verga What? El humo Oh, vaya güey Oh, my God, güey, el humo Necesito que me confirme Si, pues si lo veo Oh, los incendios son altos esta temporada Ahhhh Aerosol contra osos en estos bosques Aerosol contra osos ¿Será esta madre, güey? Mis manos están llenas, güey Tengo una mamada Como el Batman de los sesentas, algo así No seas mamón Tengo que ir hasta allá, güey No mames, de aquí a que llegue pasivo y bien Ni veo nada, güey Uy, osos aquí, güey Ay, qué bueno, güey Seguí el rastro que me guió al humo Seguí el rastro que me guió al humo Creo que todo bien Me está... A la puta madre, qué pedo Me están asignando Me están asignando Ah, no creo que mi torta Una buena cobertura La vista es de mi torre Y gracias por la receta Puede, a la mierda Me caminó un vato, ¿no? Ah, no mames Es un... Oh, un MF y un Spirit Box No mames, güey Tuve que apagarlo ¿Y cómo, verga, quieren que la apague, güey? ¿Y cómo, verga, quieren que la apague, güey? Una firma no, creo que así supongo ¿Qué no anda ahí? ¿Hay alguien ahí? Closest Tower, mira, frecuencia, 155 Para que me hables Yo no puedo agarrar otra cosa, güey Yo no puedo agarrar otra cosa, güey Yo no puedo agarrar otra cosa, güey Entonces supongo que me tengo que ir La chaval Pero... 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 Mientras regresaba caminando en mi torre a través de la oscuridad No podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal Mi mente no podía evitar pensar en lo que podría haber sucedido Un poco sí, mi amor Oye, se me hace que petaba esta madre Por un momentito Por un momentito Veamos los que estáis No puedo agarran la misma Vamos a ver A ver solo este mes, eso es uno de esos zorros rojos, suena bastante similar a el grito de una mujer por la noche. No sé si estás hablando, pero he escuchado de verdad, es que varios campistas han estado acudiendo en más a aquella zona últimamente por la desaparición de aquellos tres niños. Se han perdido niños en esta zona. Alrededor de hace un mes estaban haciendo senderismo con sus familias, se salieron del camino y simplemente se desvanecieron, no ha habido rastro de ellos desde entonces. Bueno, la gente empezó a spread rumores de que la zona podría estar habitada por algunas entidades. Es una locura, lo sé, se podría pensar que estos rumores asustarían a la gente, pero aparentemente ha sido todo lo contrario. A veces lo desearía que fueran verdad. Bueno, al menos ahora sabes por qué Hitch tuvo que contratar personal en la Torre Nocea con urgencia. ¿Espera que no te quedes de rumores así? ¿De acuerdo? Bien, bueno, gracias por estar vigilante. Tenemos que contactar a la autoridad para que puedan cuidarla de esta comodidad la primera vez en la mañana. No podemos tolerar a estos goones más. Si los encuentran, yo personalmente aseguro de que nunca se desvanecieron en este bosque de otra vez. No mames, güey. Por acá habíamos recibido una pequeña biblia nada más que esto. Alguien está chiflando. Yo no la veo, güey. En Noca Drafts son cinco medicitos. Tengo una duda si un sordo de nacimiento va al cine a ver una película con subtítulos. En alguno dice, suena música épica. ¿Cómo verga? ¿Sabe cómo es ese sonido? No lo sé. Estoy muy envidiosa de esa vista. Por cierto, mira lo que me encontré en casa. Una lasaña, ¿no? Pizza, pasta, B, ingredientes, un coquet, pasta, marinar, sauce, peperoni, instrucciones, ok. Mamá hizo la misma receta de cacerola o ña ñam. Ver esa foto hace que mi estómago gruña. De hecho, permite... Ah, bueno. Se la peló. Tenía tanta hambre que no podía irme a la cama sin comer antes. No, ni de pedo, güey. No es cierto. Pasta, salsa, marinara, pepe... No, güey. Vete a la verga, güey. No es cierto, güey. No es cierto, güey. Salsa marinara. Eh... Peperoni, queso, mozarella, tomate. Ah, peperoni. No. Peperoni. No. Mozarella, fata, ok. Y los tomates, güey. Ok. Y luego el horno... ¿A cuánto hay que ponerlo? 420 grados, 35, 40. Espérame, espérame. Ahí se... Ok. Te copio, mi amor. Acabo de reparar las cosas de las autoridades. Espero que pueden notarlos para decir unas palabras. Se retentan las cosas de aquí, tomate alerta para que no se produzcan tales humos en el futuro. No veo tu nombre aquí y ya has hecho el informe de esta noche. Estaba pronto de hacerlo. Y eso no me pareció si no estuviera bien. Ok. 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 20, es Claudi, ¿no? 20, 49. 20, 0. Let's go Eh, pero le puse cloud ¿Por qué marcó clear number, güey? Ah, su madre con las manos pelonas, güey Como debe ser Me gustaba comer en la cama Se va a comer todo eso, no mames Este güey se va a cagar dormido Es como un stream del coto esto Ya estaba satisfecho, gracias ¿Y dónde dejo esta mano? Ah, ahí está Podría haberlo dejado en el refrigerador Ah, que la vea Pero pues está todo lleno, güey Bueno, chingada Ay, espérame Bueno, detalles Estaba haciendo frío Pensé en encenderle esto otra vez, güey Chingada madre Espérame que abajo Abajo está ese pinche silbido Justo viene en la cabaña ¡No! 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 ¿Por qué no puedo caminar hacia allá? Déjenme ir a checar O sea, solo puedes ir por los caminos Los caminos de la vida Corre, linda, ahí va, mi amor Corre, bonita Corre, bonita Verga Algo más, mi amor Ya te puedo mirar Siempre cerraba los tableros antes de irme a la casa A la verga, los tableros Los tableros Las ventanas Pero están todas cerradas No, el cajón Nada, güey Por afuera Puta madre Eh, para que no te observen Mi amor No mames Ya veo, hay mucho guardabozca aquí experto Gente, ¿de dónde aprendieron todo eso? Me desperté por una sensación que hizo que mis ojos se abrieran Había algo muy extraño Esa noche Esa noche Esa noche Y su nombre era Cell Ah, la mía Me dejó acá una pinche brujería No mames ¿Dónde dejé la puta lámpara? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, mamá! ¡Qué verga, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡En la Gual! No, pues es un hijo de puta Que no hay que salir güey, entonces Creo que no tenía que salir tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez ¡Vaíta sea, Connor! ¡Vaíta sea, Connor! Bueno, pero es un vato Pégale No puedes pegar Hay que dejarlo que se vaya El spray Nomás Voy a sacar el spray Me lo meto por el culo Es para que se vaya Oh, sí, señor Del culto Mire cómo me he visto Verga, pues no sé, güey Tenía la decisión De que alguien me miraba Tenía la decisión De que alguien me miraba Pues si me están viendo, mi amor Pero, pues, ¿qué quieres que haga, güey? Si salgo Va a valer Verga ¡Vaíta sea, gente! ¡Oh, my God! No sabía qué hacer con eso En el momento Ajá, ¿y de ahí? La única lógica que pensé Es contactar con Connor Ok, ok ¿Connor, me copias? El tablarte es urgente Hola ¿Qué es lo que crees? Mejor en mi puerta Por eso no puedo estar hasta mañana Quiero ir a algo, chico No, probablemente es mejor Ignorar a estos chicos Jugando, sospecho Que es lo que intentaron con Harley No creo que estos eran chicos jugando Estos niños pueden ser Bastante creativos Con estas bromas Ven demasiadas películas de terror Quizás pensaron Que sería divertido Venga, no, no nos dejemos llevar Chico nuevo Estamos en el mal Estamos en medio de la nada Esto es lo que haremos Enviaré a alguien A ver cómo estás mañana En el momento Solo bloquea la puerta Respira profundamente Intenta descansar un poco Saré antes de que te des cuenta Hijo de la verga, güey Neta Me va a dejar morir el puto, güey Perro asqueroso Noche tres Al día siguiente me desperté Sin estar seguro De si la noche anterior era real O solo un sueño Conor intentó razonarlo Como una broma inofensiva De algunos niños Pero hay algo en esa noche Que simplemente se sintió más oscuro Hay algo extraño sucediendo En esos bosques O escaneando las necesidades De la noche Mi paranoia Por estos bosques Creció después de lo de la noche Lo que mantuvo alerta Para continuar No mames Se ve nada Una limpiadita Estas madres Espera ¿Pero se fue para arriba Esa chingadera? No hay nadie, mi amor Neta Esa manera de limpiar Perdón, no había visto La disculpa A la chaval ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Pero necesito ayuda! Por favor, alguien responda ¿Hola? ¿Me puede escuchar? Soy actor real Sobre el cielo Estoy perdido Y estoy empezando A sentir pánico De verdad Ok, ok No sé dónde empezar Es que se puede empezar A salir a explorar Al área Y perder la noción del tiempo Y ahora es escuro Y no puedo recordar El camino de regreso A mi camioneta Creo que estoy perdido Una chaqueta roja Y una mochila verde Tengo un flashlight Un compas Un radio de 2A Un flare gun Y algunos de mis equipos Este güey fue el de la bengala Estoy en el medio de los bosques En este camino real Y todo se ve diferente De noche Pensaba que Llegar un poco de flare gun Debería a alguien Pero no hay nadie No hay nadie No hay nadie Todo lo que hice Fue apreciar los árboles Y hacer todo Lo que se ve A ver Es que voy a tener Que por este güey Estoy en el medio de los árboles Y recuerdo Pasando un pequeño Arroyo Antes Estoy caminando Al oeste Porque recuerdo Al oeste Cuando llegué En el oeste Estoy caminando Al oeste Ahora mismo Porque recuerdo Haber estado Caminando Hacia el este Estoy en una intervención De caminando A la derecha A la izquierda Para ver el comienzo Del sendero ¿Puedes ayudarme? Osea el vato ¿Puedo? 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 ¿Estás ¿Estás Estás Estás Caminos Muy similares? Solo estoy Me haces De cometer Un arroyo Lejón El camino Por favor Ayúdame Venga Pasando Un arroyo Ah El chile No sé Donde Está Ese Güey Sería Sería A la izquierda ¿No? Bueno Vamos a arriesgarnos I'm at a trail Intersection I knew it I thought I looked familiar I couldn't have trusted myself With this decision Thanks for helping me through this I'm right here Te gusto aquí ¿A qué te refería? I hear you I hear your whistles No mames What? I see you behind the trees To my right You're freaking me out No mames Santo cielo Que he tenido Tardar tanto tiempo allí He estado golpeando La puerta por horas Me han pedido Que veas Si estás bien Está diciendo Estender esa perdida Hasta ahora Que Dios sea piadoso Da igual Tengo tus suministros De torre aquí Solo lo usualmente esencial Aquí tienes Siento que voy a desmayarme Si sigo sosteniendo Esto un segundo más Ay Qué delicata ¿Qué estuviste ¿Qué estuviste ¿Qué quieres decir al norte? ¿Por qué estabas allí? Yo no andaría por allí Colega Me han pedido Investigar el humo De una fogata Oh Que Dios se apiade Allá arriba hay cosas horribles Colega Linzas rojos Y osos Ve con cuidado Colega Esos bosques no son normales Y hay cosas por ahí A las que les encantaría Tener un pedazo de ti Sin mencionar Que estarías bastante lejos Como para recibir ayuda Si algo sucediera Tenías diciendo Para matar un poco aquí Totalmente es un trabajo ocupado He estado oyendo Que has estado un poco Al límite de todo Al límite de todo bien Eh Vamos a mencionar el cráneo Oh Que Dios se apiade Jajaja Qué pedo con este Güey Tiene los mismos ojos Es sospechoso Tomaste una foto Antes de Limpiarlo What? No Sabes que es mejor No pensar en estas cosas Colega Además no puedo hacer nada Sin la evidencia De cualquier forma Se está haciendo tarde Mejor me voy yendo Solo sigue vigilando Gracias putita Chile me voy a esconder O el chingue sumar Tenía tanta hambre Que no podía irme a la cama Sin dormir Bueno Ah huevo Me iba a pedir que lo calentara ¿Están de acuerdo? Yo creo que podemos hacer el El reporte ¿No? 25 25 25 25 55 8 Claro Gracias 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 Algo No parece ir bien La de 58 ¿Qué? 55 No estaba seguro De haber puesto Las condiciones climáticas Correctas Bueno Ok No Bueno Win Ok 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 O sea en algún momento Me voy a tener que esconder Cabrón Una jodida muy chingona Una jodida muy chingona Una jodida muy chingona Estaba haciendo frío Puta madre Otra vez Wey Ah no sé si está el pinche aire a todo lo que da No No está mi compadre El del senderismo Wey Creo que valió Dick Valió pitito Oh Pude la verga otra vez Wey Oh Puto juego de mierda Wey Me cagan Wey Esos Screamers Culeros Cállate Pero que no Ataque cardíaco Entiendo Que la soledad puede hacer que la mente te juegue una mala pasada ¿Cómo te llamas? Los nombres pueden ser engañosos Llámame Silas ¿Ah chinga? ¿Quién eres? No hay necesidad de alarmarse Soy un operario Solo he estado haciendo una rutina de mantenimiento en la torre de radio de allá Pensé en saludar al chico nuevo al que todos están hablando Encanté en conocerte Habitando de trabajar esta tarde cada domingo Solo estoy tratando de mantener las líneas de comunicación abiertas Tenemos que asegurarnos de que el mensaje correcto llega a los lugares correctos Ok Absolutamente perdón Y sueños están destinados a arder y ninguna cantidad de prevención puede detenerlos ¿A qué te refieres? La naturaleza tiene sus propios planes Algunas cosas no pueden ser controladas No importa cuánto lo intentemos Y a veces los desastres solo son otra forma De limpieza Una forma para que la tierra se purifique a sí misma Que tengas buenas noches ya que espero que duermas bien Pero recuerda Pero recuerda La curiosidad puede llevar a lugares a los que prefieres no ir Adiós Jack Joder su puta madre No mames Un susto sencillo Pero muy Muy funcional No mames Wey No me digas que no estás ahí flackeando Si mi amor ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? No te has estado conseguir un poco de leña exactamente Me encontré con la parada de la torre de la última ¿Te encontraste con quién? El sujeto que se ocupa del mantenimiento de la torre de radio Verga wey ¿A qué tal? ¿Reflegues? No mames No tenga grasos 17 meses Daxinico grasos 8 mesitos Tengo miedo wey Tengo que dormir wey El sujeto de reparación fue pospuesta hasta la próxima gran financiación La cual no será pronto según Hitch Entonces aquí no acaba de hablar El que siendo es correcto podría hacer otro de esos matones haciéndote bromas Él sabía mi nombre ¿Tienes que ha estado escuchando? De todas maneras Disguiando como un miembro del personal está estrictamente prohibido de acuerdo a las normas del parque No es que le hagas tomas información no toma una foto ni estamos resolviendo También lo que ya te reportó es que le voy a ir a la cama Te voy a ver No mames Que Dios se apiade de nosotros Oh my god Deja cierro el pinche changarro hermano porque Está cabrón Pues Molina gracias Cuarta mesitos hermano Gracias por la suscripción Está bien windy wey Está bien windy girl Y ahora que pasará en la madrugada Mi inquietud crecía cada día que pasaba Entonces cuando me despedí esa noche pensé que solo sería Que sería solo un cambio de ambiente el que necesitaba acostumbrarme La extrañeza que había visto hasta ahora en los bosques no era suficiente para causar alarma Sin embargo eso cambiaría pronto Dos noches después 918 pm 918 pm 2 guy ¿Tienes un minuto? Bueno Buenas noticias Justo he oído desde el 8 de junio Dicen que tenemos una nueva actuación del sistema en el ordenador Dicen que tenemos que ver No hay más snuperes Bueno, puedes estar honesto, digamos Todas esas apariciones nuevas las mismas Todas esas tecnologías Todas esas personas nos quitaran todos nuestros trabajo algún día Probablemente, de cualquier manera, correros a la consola Yo seguro que un joven como tú puedes comprobarlo Ok Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, la madre. ¿Cuál es el código, güey? ¿Qué hice? Versión del paquete 2.1.1 Ah, no. Ahí está el código del paquete. Es 43 esa mamá. ¿Qué pasa? Amoco. ¿Cuál es el código del paquete? ¿Cuál es el código? A la mano. me recuerdan mis años buenos con Windows 3.11 una línea activa pues no sé ya nos echamos de esta madre gente se fue la luz mi amor ya valió verga ahí viene otro pinche susto bien pendejo nada que el sprite no pueda traigo un sprite y sé cómo utilizarlo el generador se quedó sin combustible naaaa mames wey otra vez me van a otra vez cabrón me voy a mojar toda toda mi amor me voy a empapar wey que no me salga un culero porque lo quemo al puto wey se viene el screamer gente se viene el screamer wey empezaba a hacer frío y no sé qué mamada tiene muchas ganas de orinar antes de volver a subir no mames si vas a miar aquí verdad claro que sí wey mi compadre que no le atina nada no mames si me hace que alguien subió wey o no una semana después el tiempo pasaba volando el generador de connor estaba en mantenimiento lo que significaba que tenía que cubrir su área durante los dos días cuando no había incendio lo único que decía era ver a connor dos veces al día podrían haber sido las únicas veces que hablé y cuando hablaba conmigo mismo o connor sé que es tarde pero querrás ver esto ya ya me copias si mi amor ahí voy mi connor de oro no tengo la energía para hacer esto ahora que ha pasado se rompió el trazar aquí trabajando en este viejo generador de porquería y ahora veo esto estoy viendo otro humo a mi oeste parece que tenemos otro campista para estar en el sector puede ver el campamento desde tu ubicación me voy claro que sí no se puede no se puede toma sus fotos y identificaciones y las cosas en peor no es la llamada al partida general por ayuda mira don verga se se va a ir a dormir no vi no sabía qué hacer con eso lo único que tenía sentido en ese momento era tomar pruebas de ello o sea son los son los güeyes de esta madre del como la del búho no la de san francisco hola chaval gente la luz cállate jesús este sí es el diablo qué bueno que me chingué mi pastita ah bota de la chida bota de la cara a bota de la cara ¿cuál es el diablo? ¿cuál es el diablo? ¿cuál es el diablo? de aquí no me sacan a la chingada ay duérmete la dvd tuve que correr como tuve que correr verga donde voy a correr wey para otro lado wey yo estaba corriendo wey el baño tiene toda la razón wey al baño tenemos que ir abandonado el abandonado vamos a poder usar el phone no hay señal wey no se puede usar nada ok chale wey está ahí gripeé este pedo me ¿Xac? ¿Dónde está? yo no estoy aquí bastante más 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 , más Te lo traes tigras, solo 5 meses Apaga el flash Que buena vista, deja que todos se dieron cuenta que les tomo foto Ega tu, ese wey camino bien rapido Oh my god ¿Se asustaron? No, bueno si Activa el micro, pa que Ok Sé que tenia que correr Pero pues no corres mi amor Este La chaval Se están de acuerdo que es una mamada Me veía así Es el miedo mi amor Vea yo no quiero salir gente No quiero salir wey Yo terminé, vuelve a mear wey No me ves No, era para el otro lado Ay dele gordo Saludos Oscar tío, ganaste 8 meses Verga wey, voy a soñar con ese pinche ruido culero Oh my god Oh my god man Ah su perra madre wey Alexa, aprende pepín Muy bien Que tengo calor y tengo miedo O sea, te perdió, me tengo que quitar uno de los dos Oh shit ¿Qué es la verga? ¿Qué es la verga? Ah chinga, no lo puse en español No sé, ahí está Están haciendo borrego alantado La neta ¿Te piensas que no soy una puta verga mijo? Soy un puto pedefejo de tu puta madre El audio Puras pendejadas en el Discord Jajaja Jajaja Menos tú estás pendejo ¿ok hijo? Jajajaja 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 Jajaja Ala ve, hasta el pede está ahí embarrado Jajaja 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 Jajajaja 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 Jajaja El pendejo El pendejo Jajajaja 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 El pendejo Entonces agarramos para la derecha Si será para allá Tan sencillo que era eso, mi amor La verga, el vato se vino hasta el inicio Estaba cerrada con llave No seas mamón, güey ¿Y lo que hago? ¿Me voy a la verga? ¡Munos a la chingada! Mientras la adrenalina entraba, aceleré y conduje hasta la cabaña del guardaparques Sin aliento, radié para alertar a la sede Mira, Jack, todos nos movemos un poco locos aquí afuera, respondió Mitch A la mañana siguiente, supuestamente las autoridades llevan acá una pequeña investigación Pero por supuesto, me encontraron sin signos de mala conducta Nunca nadie me creyó mi historia descartándola como un producto del aislamiento Solo céntrate en buscar incendios, dijo Mitch Sin embargo, esa fue la última vez que puso un pie en esos bosques La inquietud sigue pesando en mi estómago Aunque han pasado muchos años, la experiencia todavía se siente vivida en mi memoria Mi familia pensó que está inventando toda esta historia Lo cual está realmente fuera de mi carácter Pero sé lo que vi Real o no, después del anochecer Estos bosques pueden convertirse en un refugio para actividades ilegales Así que si alguno de ustedes tiene planidad de ir de campamento pronto Por favor, cuídate ¡Nada mames! Final bueno Sobrevive por el cuarto episodio Employee training jacksepticeye A chinga El jacksepticeye Tiene que ver con estos güeyes ¿Será que lo está financiando o algo así? Mira, donaciones Gracias especiales Oye, mira Jacksepticeye Christian Music El gaming haciendo de las suyas Fotos de todas las evidencias No No, porque este O sea, es un juego Pero no es como los juegos O sea, no tiene varios finales Se supone que estas historias O lo chido de estos Juegos es que están sacadas de historias reales Que la gente manda Entonces tú les mandas la historia Y a estos güeyes Si les gusta Las animan ¿No? Pero tienes que seguir la línea de la historia O sea, tú no puedes de repente ser el héroe Y matar a todos Porque te encontraste una metralleta Y te echaste a todos los pinches Este Güeyes del pacto ¿No? Sino simplemente Simplemente así Ajá Es un juego con guion Exactamente ¿No? Ay, perro ¿Eh? Me gustó Me gustó Mantiene Mantiene la línea De los demás Más Más